Desde mi ventana veo la aventura en nubes y vientos, en soles y mares, en los firmamentos, en el horizonte siniestras figuras que destruyen los sueños de mi esperanza. La vida me llama, la vida me llama, tengo miedo de existir, el mañana se avecina. Y fran, 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 fran. Dos entradas para ir a ver a Arnaldo a la ciudad que ustedes quieran. Ya, la que contesta bien, ya. ¿Cómo se llama el éxito que Arnaldo, no contesta Rodrigo Herrera? Sí, me contesta. Que Arnaldo le escribió, no lo busque en Google tampoco, Ivete Vergara. Ivete está buscando Google, Ivete está buscando Google. ¿Cómo se llama la canción que Arnaldo le compuso a Pandora que fue un éxito? ¿Cómo te va mi amor? ¿No? ¡Se encontró! ¡Sí, se encontró! ¡Muy bien! ¡Ay, fanática! ¿No te imaginabas que una canción como la que compusiste iba a ser el éxito que fue cuando se lo viste a Pandora? Sí. ¿Te lo imaginabas? Mírala, hay canciones que cuando uno las termina de componer, tienes la percepción clarísima de que nació para ser cantada por el pueblo. Claro, claro, claro. Otras veces eso no ocurre y otras veces te equivocas. Es verdad. Supones que esto va a ser muy popular y no pasa nada. Pero con esta, recordemos... Pero en esto, sí, claro. Qué lindo. Lucha, no sabía yo. No, bueno. Qué sorpresas de la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creía asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Qué precioso! No es una frase retórica, pero es real La canción incluso es del intérprete Ni siquiera es del compositor Porque es el vehículo, ¿no? Sí Y uno queda atrás en la penumbra Como el padre de esa criatura, digamos Y te recuerda que es tuya porque te llegan los derechos de autor Y te llegan los reportes y tal Llevamos casi 2 millones y pico de copias vendidas de esta canción ¡Ah, eso sacó aplausos! En la distinta... ¡Buenito! Te quiero hacer una invitación, Arnaldo El público está muy... ¿Yo? ¿No me escucho? Ahí sí Partimos del principio, no El público está muy ansioso Que cantes el éxito también Procuro olvidarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo compré Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no sentirme así Por no vivir así Perdido ¡Perdido! ¡Perdido!